Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mil disculpas. Digamos que de alguna manera me sorprendieron acá esperando a que arranque una obra teatral que estaba a punto de degustar aquí con algunos colegas virtuales en este lugar tan tan lujoso en el que me encuentro actualmente muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a estar con una nueva entrega de la guía para principiantes de bless and leash quiero quiero agradecerles a aquellas personas que bueno que le ha gustado la guía he tenido muy buenas devoluciones al respecto para quienes no hayan visto ese vídeo si los que no no hayan visto esa primera parte de la guía la voy a dejar como por acá arriba en un link que les va a aparecer ahora pueden hacer clic ahí entonces sin más dilación nos vamos para la ciudad y empezamos con la guía bien estamos aquí en la ciudad cual ciudad karsakor sí que es digamos a la cual te va llevando el juego si uno hace el recorrido normal quería comentarles algo relacionado a la hoguera que en el vídeo pasado me he olvidado de decirles fíjense lo siguiente de hecho quería aprovechar de que tengo poca vida para mostrárselos mucha gente de esto no lo sabe obviamente si nos acercamos a la hoguera y nos quedamos acá parados nos vamos a ir curando de a poco y si se fijan ahí aparece un número flotante en verde 36 36 36 que es lo que me voy curando ahora si yo me siento en la hoguera si en lugar de 36 me curó 90 90 90 90 y otro 90 más y me curó del todo si esto es un pequeño detalle que no lo comenté en la en el vídeo pasado porque lo pasé por alto creyendo de que podía ser algo que todo el mundo se iba a dar cuenta y bueno en realidad no necesariamente tiene que ser así si está bien si la hoguera te cura pero si te sentas igual te lo dice en un texto ahí al costadito te aparece como que bueno que si te sentas te curas más pero bueno hay gente que no se da cuenta de eso y es un detalle a tener a tener en cuenta porque nos curamos casi que el doble más rápido si o sea es mucha la diferencia pequeño detalle antes de arrancar porque no lo expliqué y me parece que puede ser puede ser útil saberlo bien a ver vamos a lo que nos compete crafteo sí porque es importante que aprendamos a craftearnos cosas en el juego en primera medida bless unleashed es como muchos mmos y en realidad o sea hay que saber hacer un poquito de todo hay que hacer un poquito de todo si no es simplemente bueno hago misiones mato bichos subo de nivel y ya está y después farmeo para seguir subiendo de nivel grindeo no es solamente eso si de hecho el juego en determinados puntos te pone una limitación de nivel es decir si vos querés seguir avanzando en la historia tenés que ser nivel tanto y eso va a pasar aproximadamente cuando nosotros seamos si mal no estoy más o menos entre nivel 16 nivel 17 aproximadamente el juego nos va a decir ok para seguir avanzando en la historia vas a tener que ser nivel 19 o más sí y parece que no pero subir esos dos niveles lleva muchísimo tiempo pero el juego que te está diciendo ahí mira estuviste avanzando muy rápido probablemente entonces estás por debajo del nivel necesario para seguir en la historia y de hecho si ustedes se fijan vamos a estar prácticamente a la velocidad de la luz al mismo nivel que los enemigos del mundo y pues casi que se van a dar cuenta que casi enseguida vamos a estar los los bichos del mundo van a estar al mismo nivel que nosotros e igual de rápido van a estar superándonos de nivel 234 incluso 5 niveles nos pueden llegar a superar y decís pero o sea si acabo de llegar a esta zona qué onda qué pasa o sea por qué me superan tanto de nivel bueno el juego lo que hace de alguna forma es ponerte un freno como para que vos no estés avanzando a lo loco simplemente haciendo misiones y ya está sino que te tomes un tiempo como para hacer otras cositas que son muy importantes y que tienen que ver con la preparación y que eso lo vamos a hablar ahora y tiene que ver con el gear score y con el leveleo y todo eso y en este caso está ligado al crafteo y a la búsqueda de materiales ok entonces básicamente vamos a explicarlo muy rápido acá lo que tenemos es el shaping workbench si esto está pensado para clases o sea vamos a encontrar este tipo de aparatos pensadas para determinadas clases si para crear cosas para las distintas clases que tenemos para elegir en el caso de de mí que soy un ranger si yo aprecio x aquí lo que voy a poder craftear son todas cosas relacionadas a mi clase si cosas de cuero si armaduras de cuero arcos el carca y el portaflechas y como podrán ver yo no tengo mucho nivel de acá de crafteo si tengo nivel 3 y por qué pasa esto o sea no sigan mi ejemplo por qué pasa esto porque bueno yo el juego lo estoy jugando en directo y la verdad que no es para nada apetecible en un directo estarse tirando dos o tres horas de picar piedras de buscar cuero de recolectar plantitas y de talar árboles si o sea uno tiene que jugarlo de otra manera y es más bueno tratar hacerlo entretenido y fuera de cámara yo no he jugado tanto entonces claro yo tengo un nivel bajo ahora mismo de de crafteo que lo bueno lo estoy lo voy subiendo de a poco y haciendo cositas cuando uno tiene nivel 1 en realidad lo único que puede craftear son 222 tipos de armadura que hay de cuero es decir una un peto y un pantalón nada más a medida que uno tiene los materiales necesarios por ejemplo en este caso este pantalón me pide si apretamos x sí o sea así vemos los ítems si apretamos x pasamos al menú de al lado y nos marca cuáles son los ingredientes que necesitamos para craftear ese material y nos explica además dónde encontrarlo lo cual eso es súper útil y es decir queremos craftear x cosa buenísimo no sé dónde lo consigo no sé quién me lo da bueno acá te lo explica por ejemplo para craftear este pantalón si necesitamos cuero y madera delgada ok entonces el cuero nos pone acá obviamente que se usa como material de crafteo para equipo si y se obtiene de los de ciertos mercaderes que venden cost de todo si los general goods los que venden varias cositas o cazando bestias de la zona si decir que derrotando bestias además de carne y todo eso nos pueden dar cuero o sea y nos dan bastante la verdad es un dice dropeo bastante interesante y por ejemplo la la madera delgada lo que nos dice es lo mismo se usa para material de crafteola y se puede obtener de los árboles de carzacor navarra y las niol ways todas esas preguntas que ustedes quieran hacerme en relación a este vídeo o a lo que quieren ver me lo dejan en la caja de comentarios y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí para que ustedes vayan viendo cómo está linkeado el tema del crafteo el tema del farmeo y el temita de la reputación con las facciones sí en este caso por ejemplo si ustedes están recién empezando podrían ya hacerse un arco que a pesar de ser de nivel de bueno ya es poco común sí y se lo podrían craftear de hecho si se fijan de una forma bastante sencilla porque es necesitan madera delgada que necesitan 12 de madera delgada o sea árboles van a encontrarse por todos lados y lo pueden chopear varias veces el árbol creo que son cuatro o cinco veces con lo cual con que encuentren tres árboles ya van a tener las 12 piezas que necesitan y les pide además que esto es muy común y por eso también quería explicarlo les piden los fragmentos de alma de determinados jefes de mundo sí y esto es muy importante en este caso el fragmento de alma que nos pide es el de la escudera divina así que de hecho yo en el en el vídeo pasado creo que la mencioné a ver voy a voy a salir un momento a ver si aparece en el mapa como para que ustedes la puedan ver para ver la ubicación creo que anda por acá a ver si es esta miren fíjese está al lado de de carsacor si acá no más es de hecho salen por esta salida izquierda digamos vienen derecho y aquí se encuentran el desafío digamos y para cuando lleguen a carsacor creo que están al nivel como para poder hacerlo tranquilamente no sólo al nivel también tiene que tener el gear score para hacerlo así que ahora vamos a hablar del tema pero por ejemplo la van a derrotar y les va a dar ese fragmento de alma y si tienen materiales necesarios vienen acá siendo ranger ahora voy a ver les voy a mostrar las otras las otras máquinas donde pueden hacer piezas para sus clases y dice bueno me quiero craftear esto pero qué pasa o sea no tengo nivel suficiente de crafteo bueno váyanse a matar bestia junten cuero fíjense qué materiales requieren acá la armadura y las cositas las dos cositas que le ponen al principio para craftear y háganlas no importa si no les sirve háganlas para ganar nivel entiendo que cuando uno recién empieza en el juego no tiene tanto almacenamiento entonces no podés ir a agarrar todo lo que quieras porque tenés una limitación muy grande que es el almacenamiento por eso voy a hacer un siguiente vídeo donde les voy a explicar cómo subir rápido el almacenamiento si fuera por ejemplo el mago o clérigo si me vengo al en kinders bueno perdón la pronunciación acá yo no tengo nivel porque obviamente no cree nada de todo esto entonces me da solamente la opción de crear esta túnica o estos pantalones nada más y tengo el material para hacerlo de hecho me pide cloud scrap o sea como pedazo de ropa ahora por ejemplo venimos a la forja forjar acá lo que voy a hacer es para cruzados y berserker si todas armaduras digamos pesadas que requieren picar por lo general bueno al principio lo que me pide acá es acero sí entonces si se fijan lo mismo un pantalón y una túnica pero me pide acero no solamente se están haciendo de materiales que les van a servir para hacer cosas en el juego que son importantes y por lo que vamos a hablar a continuación sino que por otra parte cada vez que ustedes recolectan material ganan experiencia ganan un poquito de experiencia no se ganan 100 creo que es cada vez que por ejemplo pican piedra o agarran yuyos del pasto o talan árboles o lo que sea ganan 100 puntos de experiencia cada vez que hacen eso si es muy poco pero yo les estoy diciendo lo siguiente si talos 50 piedras si ya son 5000 de experiencia solamente de haber hecho eso si levanto 5 lumius root que son los yuyitos los más comunes que se encuentran en las zonas iniciales tengo otros 5000 ya tengo 10.000 de experiencia y solamente lo único que estuve haciendo fue recolectar materiales se entienden entonces sin querer ustedes también están subiendo de nivel eso que dice ahí gear score si que tiene como una espadita hacia abajo yo actualmente tengo 654 de gear score ok piensen que es un gear score bastante bueno porque hay zonas bastante alejadas del juego en donde los bichos me superan ampliamente de nivel pero su gear score está alrededor de 600 entonces acá viene la pregunta que es lo más importante el nivel o el gear score según el juego y según la forma en que te lo plantea el juego acá lo más importante a ver no es que no sea importante una cosa y la otra si lo sea pero me refiero hay que prestarle mucha atención al gear score si la penalización que te pone el juego si vos te enfrentas a un bicho de gear score rojo es decir si vos vas a enfrentarte a un bicho no sé no no hace falta que sea un jefe a uno normal que te aparece ahí mismo en el mundo digamos no es un escorpión un puma lo que sea y en la parte de arriba tiene el loguito del gear score en color rojo el juego te lo penaliza muchísimo y puede que vos estés tal vez al mismo nivel que el bicho en particular nivel 15 por ejemplo y que te vas a encontrar por ejemplo cuando llegas a navarra con bichos de ese nivel que son bastante toca pelotas entonces vos decís tengo nivel 15 y el bicho que voy a ir a farmear a derrotar lo que sea tiene nivel 15 también porque me cuesta tanto porque le saco tanta vida y el de dos golpes prácticamente me deja comiendo mierda sí bueno porque nos evidentemente no tenemos tan buen equipo es decir no tenemos tan buen gear score y acá se penaliza muchísimo eso y entonces el factor que determina si la zona te va a costar mucho o poco está determinado por el gear score no tanto por el nivel ok por ejemplo en mi caso en mi clase cuando yo subo de nivel aumento algunos puntos de salud y algunos puntos de ataque y en algunos casos creo que también sube la defensa el gear score se realimenta del nivel que vos tengas si vos subiste cinco puntitos acabas de subir de nivel te subió cinco puntitos el ataque obviamente que eso va a servir mucho para el arma que tengas equipada y le va a sumar ahora si el arma no es muy buena si vos no la mejoraste si tiene un tier bajo si tienen bueno en efecto un gear score bajo lo que va a suceder es que vas a notar que a pesar de tener el mismo nivel de ciertos enemigos no le prácticamente no le haces daño y en contrapartida ellos te revientan no se no se confíen creyendo que porque tienen el mismo nivel pueden recorrer una zona determinada o pueden ir a por cierto o jefe tranquilamente porque se van a encontrar con que no hay chances y eso también al revés si ustedes tienen muy buen gear score tiene muy buen equipo pueden hacerle frente a jefes que sean de nivel superior al inicio cuando vos recién estás empezando que no tenés ni oro suficiente ni estar cis ni tampoco o sea prácticamente no tenés tantas cosas entonces es importante que vos busques materiales y que empieces a craftearte tus propias cosas y que esas cosas que te que te crafteas te las vayas mejorando también para mantener un buen gear score dependiendo de la zona en la que te encuentres si además de ir subiendo nivel por supuesto con respecto al al crafteo de cosas también vamos a meter el tema de las pociones y los elixires que podemos crearnos esto es absolutamente lo mismo tenemos que crearnos pociones y elixires y tenemos que prestar mucha atención a los materiales que nos pide y en base a eso tomarnos el tiempo que sea necesario para recolectar los materiales y crearnos esas pociones porque no son de utilidad o elixires si la diferencia entre pociones y elixires es que las pociones son para curarnos inmediatamente nuestra barra de salud y los elixires lo que hacen son bufos si bufos con ataque de vitalidad si que son durante un tiempo determinado media hora una hora si de defensa que eso nos puede venir muy bien para enfrentar a ciertos enemigos ok y lo mismo si venimos a la lista de cosas que podemos crear por ejemplo en este caso yo puedo crear la poción de recuperación de nivel 3 que es azul pero me pone que necesito en realidad para crearla esto el recibe acquisition required que esto significa que particularmente para esto necesito tener como mayor reputación mejor reputación con la universidad de ordo siguiente y último tema que quería tratar hoy que tiene que ver con la maestría y la reputación que también está ligado a lo que venimos hablando recién ok o sea está todo el inqueado lo que venimos hablando maestría reputación como veo esto en el menú simplemente vengo aquí abajo y tengo el tengo la opción para ingresar mastery and reputation y me meto en maestría acá lo que puedo ver es digamos un resumen de la maestría que yo tengo en los distintos trabajos y forja shaping en encantamiento creación como de materiales con cuero forja alquimia y cocinar si obviamente como podrán ver muy mala maestría en todo esto no sigan mi ejemplo y ver un poquito en qué nivel estamos y cuánto nos falta para subir al siguiente nivel y esto que es la reputación que es muy importante en la cual vamos a ver como las tres facciones principales que nos encontramos al inicio del juego que son la universidad de ordo en carzacor la casa real la casa real casas en navarra si cuando empecemos las misiones de navarra nos vamos a encontrar de hecho con rodrigo casas y nos van a dar en la ciudad de navarra misiones si que como podrán notar lo que nos nos van a subir es la reputación con la facción y la de ardell traders que está la van a encontrar un poquito más adelante ok subir la reputación con las distintas facciones ayuda muchísimo y van a darse cuenta que en las principales en las ciudades grandes y en algunos puntos del mapa van a ver este loito como de esa estrellita que es el mercader de reputación en este caso aquí en carzacor va a estar el de la universidad de ordo porque de hecho esa es la universidad entonces si venimos a interactuar con ella fíjense que no nos vende cositas que solamente podemos conseguir teniendo reputación con la universidad en este caso por ejemplo fíjense poción de recuperación de nivel 3 es decir me vende el papiro para que yo aprenda a craftear la posición de recuperación de nivel 3 que todavía no lo puedo hacer precisamente porque no tengo la reputación necesaria con la universidad de ordo y por otra parte aquí también me pone la poción de regeneración de nivel 3 también que puedo hacer obviamente cuesta 100 mil de oro ya bastante pero si aumento la reputación con esta facción lo puedo tener y después nos vende otras cositas y como subo la reputación por ejemplo aquí con la universidad de ordo este señorito les va a dar misiones en este momento no me va a dar ninguna sí porque yo ya las hice pero son misiones que se pueden repetir y las pueden repetir les dan por lo que dar dos misiones y cada una se puede repetir tres veces en el día sí y cuando las repitan por lo general es de ir a recolectar cosas que le piden por ejemplo no sé este te pide que vayas a recolectar unos fragmentos de piedras de espíritu a una zona de carsacor que es como una zona que está atestada de fantasmas entonces te dice bueno necesito que me traigas 9 de esas piedras uno lo que puede ir a hacer es directamente llevarle toda la cantidad de piedras que se necesitan para completar la misión tres veces vengo con las 27 piedras y listo o sea no 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 es que puedo volver a repetir la misión porque ya la cumplí tres veces y te pide que le lleves te pide que le lleves cabezas de hongo si de otra zona distinta y en carsacor entonces lo mismo creo que te pide 8 entonces lo mismo le llevas 24 y ya subís la reputación estaría subiendo por cada vez que cumplís la misión 100 puntos de reputación o sea que si la puedes cada una la puedes repetir tres veces cada una te da 300 puntos de reputación por cada vez que las cumplas vas a tener 600 puntos de reputación y esa cantidad la podés ver aquí mismo por ejemplo yo con ordo la universidad de ordo tengo 3000 de reputación para llegar al máximo que me pide actualmente necesito 5000 bien aquí en la plaza principal de navarra podemos hablar con este ser con quartermaster alonso si que todavía todavía no aparece vemos simplemente su alma pero bueno si hablamos con él a mí ahora no me va a dar las misiones porque yo ya las creé ya las hice mejor dicho pero lo que nos va a pedir básicamente es que le llevemos materiales de algunos bandidos que rondan la zona en dos misiones distintas ok de bandidos y de unos pajarracos que que rondan la zona lo mismo podemos directamente llevarle todos los materiales de una en este caso lo mismo si nosotros quisiéramos ir al al vendedor de reputación aquí en navarra deberíamos buscarlo en el mapa por este loguito si entonces ahí podemos ver qué cosas nos vende y vamos subiendo la reputación con navarra porque cada 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 facción nos aumenta cosas diferentes por ejemplo en el caso de la universidad de ordo nos aumenta las pociones pero por ejemplo en el caso del de arders que es la facción de los de los mercaderes nos aumenta cosas relacionadas a la comida el crafteo de comida entonces cada cada una nos 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 da ítems y cosas relacionadas a los distintos trabajos que tenemos en el juego entonces por eso es importante que tengamos la reputación alta o al máximo si con todas las facciones por último y como bonus track porque bueno hay gente que esto le interesa le interesa saberlo es bastante sencillo pero es como crear una guild en el juego si simplemente en cualquier ciudad grande tienen que buscar a este loguito que es como una torre con dos espadas cruzadas que es will register vienen acá y hablan con esta señorita si le decimos que queremos crear una guild y acá nos pone cuáles son los requisitos entonces yo la voy a crear y la guild se va a llamar nuevo londo quien entienda la referencia tiene mi amor incondicional para siempre la voy a mostrar acá si la guild que acabo de crear nuevo londo la pueden buscar y se meten y bueno después voy a ver si puedo editar el emblema o veces así pero bueno ahí está la guild como siempre si no estás suscrito al canal te pido por favor suscríbete y toca la campanita si el vídeo te gustó dejame like o dislike si no te gustó y compartilo por supuesto con otros amigos que estén jugando al juego y que sientas que le pueda ser de utilidad no así que sin más nos estaremos viendo con más contenido aquí en ambisores recordar de jueves a sábado a las 20 horas estoy transmitiendo en vivo bless así que me puedes acompañar también en directo chao